Oh, no, no, listen, girl Yoli, Yoli I got something to tell you This is the remix Siempre puse mi deseo oculto Tu belleza casi es un insulto Aquellas noches en el barrio Que eran todo tu escenario Cuando te vi después de tantos años Yo sin verte Me volvieron las ganas De abrazarte y de comerte Baby Ven conmigo esta noche, girl Baby Ven que yo te espero aquí, me quedo Baby No, no dejes pa' después, no Baby Just you and me, boy Estoy llegando a mi casa Le escribo un mensaje por el WhatsApp Tú me dejas en un visto Y me pregunto qué pasa Ya son las tres de la mañana Yo dando vueltas en mi cama Mirando mi teléfono A ver si tú me llamas No, 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 no Hello? Hello? What do you mean hello? It's me, man Yeah, I know, baby Don't you see the phone on the screen? Nah, nah, nah I've been calling you a whole night Where were you? I'm here, my home Please Believe me, I'm here Don't you ever leave nowhere Ven conmigo esta noche, girl Ven que yo te espero aquí, me quedo Baby No, 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 no No, 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 no Baby Just you and me You and me Oh, oh, oh You and me You and me You and me You and me We'll ever be You and me 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 That's right